Para el sector restaurantero de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, la cuesta de enero podría resultar difícil, toda vez que existe incertidumbre a nivel nacional e internacional. Sin embargo, al ser este destino de playa la punta de lanza en la reactivación económica del país, el sector restaurantero se dice entusiasmado, tal como lo señala el presidente de la Canirac en la región, Sergio Jaime Santos. Todos los años es un mes y un arranque complicado, sin embargo, confiamos en Puerto Vallarta, confiamos en los servicios que siempre son muy buenos en la región y que vamos a seguir en el gusto de los que nos visitan. Entonces, bueno, es una práctica ya de todos los años que a principios es complicado avanzar, pero sin embargo, lo lograremos y debemos de ser optimistas. Están sucediendo cosas nuevas, la gente está deseosa de salir y sobre todo a un destino como es Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Y al haberse dado a conocer un incremento en el salario mínimo, aplicable a partir del primero de enero, esto beneficiará al trabajador. Sin embargo, pone en aprietos a los empresarios quienes aceptan con agrado el incremento, pero ahora deberán buscar la manera para poder obtener recursos y cumplir con esta disposición. También con los aumentos en los salarios, pues desde luego que debe de haber ajustes. Desafortunadamente, el aumento del salario fue muy bueno, pero también esto golpea indudablemente a los ingresos de las empresas. Entonces, se sube la canasta básica y bueno, pues es un círculo, ¿no? Desafortunadamente, esto se pega directamente a la inflación y tendremos que hacer estos ajustes. Por tal razón, no se descarta un ajuste de precios a efecto de poder cumplir con el incremento salarial, pero esto dependerá también del índice de inflación que el país registre al inicio del próximo año. Señal informativa, Javier Frías.